Muchas gracias por estar en el Sporting Cristal. Hoy es un día soñado, por lo menos para mí. Hoy es un día que el Sporting Cristal le rinde homenaje a uno de sus ídolos máximos. La gratitud es la memoria del corazón. Y por gratitud entendemos que en algún momento teníamos que devolverle a Orlando Latorre todo lo que hizo por el Sporting Cristal. Por dos motivos. Primero, porque se lo merece, porque dejó la piel en cada partido. Y segundo, porque lo hizo sin esperar esto. Eso es lo bonito de los reconocimientos. Que nunca cuando se entregó, cuando puso la pierna en la cancha de boca, en la bombonera, cuando nos defendió la camiseta azul en tantas líderes internacionales y nacionales, pensó que este momento iba a llegar. O sea, su entrega fue gratuita. No es que jugara gratis, sino que su entrega fue gratuita. Él comenzó con algo que nosotros el año pasado hemos tomado como ejemplo. Que es la raza celeste. El creador y fundador de la raza celeste no soy yo. Es un grupo de personas que pensamos que había que refundar el Sporting Cristal. Que el tema del pecho frío y el tema de ser pavo, lo aceptamos como algo, como criollos que somos. Pero acá nunca ha habido ningún pecho frío, si no, no podríamos tener 16 títulos. Y acá nunca ha habido un pavo. Porque pavo es sonso, ¿no? Acá no ha habido ningún sonso. Y menos Orlando de la Torre que es de Barrios Altos. O sea, acá no ha habido Lornas. Pero el motivo de esta reunión a mí me llena satisfacción. Porque a los 17 años, cuando me tocó subir a primera división, están acá las personas que hicieron posible de que yo juegue con la confianza que tenía que estar. Sentirme protegido con gente de la selección, con gente de experiencia. Que me decían, cuidado atrás, levante el pie, cuidado el codo, te vas de atrás. Ahora pisa ahí, pica, anda, ven. Y después, con los años, yo comencé a decir lo mismo a los que venían atrás míos. Entonces, no hubiera podido ser un buen jugador profesional si no hubiera tenido el soporte del camarín y del campo de Orlando de la Torre, de Alfredo Quesada, de Fernando Meillán y de José Castillo, que está ahí en Italia y que también lo queremos. El Porco de Pistar no es que haya cambiado la política, sino que está teniendo una política más agresiva para reconocer trayectoria, lo cual creo que es justo. Porque de la manera como Orlando se ganó el espacio de respeto y consideración que hoy día, seguro que disfruta él y su familia, fue algo válido, algo ganado en el terreno de juego, porque es el gestor y el que comenzó a hacer cambiar de pensar a la gente que Cristal no era un club elitista, que no era un club de snob o de pitucos, que acá había garra, que aquí había deseo, que aquí había determinación, que aquí había ambición, que aquí había mierda fuerte, que aquí había varones para campeonar y jugaban igual acá que internacionalmente. O sea, no era un equipo pijama, como decía el profesor Marcos Calderón, jugaban pijama, es el que juega en su casa, nada más. Y acá jugábamos acá y afuera. Y entonces, uno de los íconos es Orlando, que comienza a cambiar el concepto que significa ser frío. Porque, como nos paraban todos los treintas, como estábamos agrupados por la familia Betín, nos tenían como por aliñados, ¿no? Porque acá cobrar es malo, pues, ¿no? Entonces, cuando ve a este León jugar, y cuando comienza a meter pierna y a guapear, y lo mismo hace en la cancha de Boca, y lo mismo hace en la bombonera, que ojalá puedan conseguir ese partido. Antes de venir, lo he visto, anteayer, el 2-2, que clasificamos con dos goles de cachito, y jugó Orlando, una fiera. Entonces, la idea de un equipo banal, de un equipo frío, de un equipo que se reúne, terminó cuando comenzó a jugar Orlando Latour. Es por eso el agradecimiento, porque cambió la historia de Costa y Cristal, de ser un equipo frío a ser un equipo que había que enfrentarse a Orlando, ¿no? Y había que enfrentarse a Millán, ¿no? Salía a Millán, te partía, y si lo pasabas, le decía a Orlando, allá ha venido. Entonces salía a Orlando y jugaba, terminaba la jugada. Entonces, para mí, es muy grato, ahora ser entrenador de Sporting Cristal, haber jugado desde los 11 años acá, y que me hayan visto crecer como una persona de bien, Orlando, Fernando y Alfredo. Y sobre todo, ir a mi camino. Decirme, por ahí no vayas, sobrino, porque por ahí fui yo, y me fue mal. Y no te equivoques en esto, porque yo me equivoqué, entonces yo como confiaba en ellos, y era más sano que un yogur, les hacía caso a mis tíos, porque si eran pesos pesados, y si había pasado por lugares que no querían que yo pase, si ellos me lo dicen, no pasaba. Y no pasé. Fui por donde tenía que ir, me ayudaron, me aconsejaron, me permitieron desarrollarme como un menor que tenía un talento a muy temprana edad, pero que sin la ayuda de estas personas, es muy difícil madurar. Por eso, ahora sale un chico, hace un gol, y le ponen el brillante, al otro le ponen, entonces no lo dejan madurar, detienen su crecimiento. Y eso no me pasó a mí, porque tampoco me permitieron que yo me faleciera, o que yo fuera un soberbio, o un sobrado, porque me agarran del cuello y me abarcaban. O sea, tenía que, sale la foto, y ya tú caminas diferente, te peinas diferente, no me permitieron tampoco eso. Entonces, es el momento de yo rendirle agradecimiento a Orlando, por lo que ha significado para el Sporting Cristal, por lo que ha significado que coincide con mi vida personal. Por eso, lo que he sentido el año pasado, cuando me ha tocado campeonar con el equipo que yo quiero, es diferente a campeonar con otro equipo, que seguro en algún momento me iré de Cristal, y voy a campeonar con otro equipo, seguro. Pero el disfrute es diferente, porque se lo estoy ofreciendo a personas como Orlando, que dejaron la vida acá, y sé que el día que campeonamos, él se sintió muy contento, y yo solo pensar, que hay a quien aprecio, respeto, y quiero tanto, poderle ofrecer un título a él, y a las personas que hicieron posible, que yo sea una persona de bien, y el entrenador que gracias a Dios necesitaba Sporting Cristal. Los pasos por los equipos son efímeros, los que han querido hacerse dueños de Sporting Cristal, pasaron muy rápidamente. Los dueños, son las personas como Orlando La Torre, que dieron muestra de lo que son como personas, y como hombres de bien. Es por eso que ahora lo tenemos acá, vamos a revelar un banner, en el corredor, donde deben estar los ídolos eternamente. Estar eternamente en el corazón de un chavo, en Sporting Cristal, no es fácil. Ojalá yo lo logre. Ojalá que algún día, Dios me dé la posibilidad, de también estar en uno de los banners. Mientras tanto, le envidiaré a mi tío Orlando, con el cariño y el respeto que yo le tengo. Orlando, quiero agradecer a nombre de Sporting Cristal, el presidente Cantuario, en la hinchada, y el plantel profesional, por todo lo que nos diste, fuiste un ejemplo, y ya nadie en este equipo puede meter menos que tú. ¿Por qué no? O sea, ya no pueden correr, menos que Quesada, no puede saltar nadie, menos que Median, y nadie puede meter menos, porque no lo voy a permitir. O sea, ¿cómo va a jugar un jugador, si juego con una fiera? Es imposible. Te agradezco, Orlando, por todo lo que hiciste, por el Sporting Cristal. ¿Quieren algunas preguntas? Orlando, ¿quiere decir algo? Como quieran. Orlando, por favor. Solamente, yo vengo a Martín Cristal, que me siento bastante contento, bastante feliz, por tus palabras, por tu trayectoria, tuya, que es muy digna de la tecnología. Yo te lo dije, porque... Sí, seguro. Este día, este trabajo de Sporting Cristal, es producto de su vida. Y todos lo sabemos, todos los agregados, los que tenemos juntos, sabemos, lo que significa mujer. Lo único que te pide, es igualar, y nos dedique muchos años, el Sporting Cristal. Gracias. Te queremos. Gracias. Sí, Orlando. Muy bien. ¿Sabes qué? Parece que... es un sueño. Sí. Sobrino, agradecerte por tu linda palabra. También me lo hiciste, me lo hiciste a pesadas. Yo creo que ha sido el primer técnico, de tantos que han pasado, que expresa de esa forma. Y acá mi hermano, en la Torre Pé, que hemos estado recordando, en la época que ocupábamos, él hoy decía, yo los asono, usted los prepara, y Orlando se los pone. es un sueño, no se... es así, a veces se los coge uno, y se los comió y se los... se me adelantaba. Entonces, y agradecer también a... a la Junta Directiva, y a todas las personas, por poner ese nombre, la Taza Celeste. Mi sobrino es una gran verdad. Nunca hemos sido pecho rey, porque no teníamos 16 campeonatos. Entonces, las torres metían, metía yo, metía ese... Mi sobrino, que sabe que se comía, ¿cómo se llama? Se comía las canchas. Y ahí salía, en la localidad siguiente salía Ramón Mifle y del Castillo, que son los mejores. Bueno, y agradecer nuevamente a la Junta Directiva y a toda la persona, como se llama, que trabajamos acá en este gran club, que siempre se preocupen por cómo se llama con ex-jugadores de... Acá me gustaría que esté loca, que esté... Seguro, seguro. Y tantos que han pasado por acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Y a Roberto, de una manera clara, dio a conocer lo que es Orlando, lo que significa Orlando para el esporte británico y para nosotros, lo que hemos sido sus compañeros. Particularmente, me siento muy agradecido, muy alagado de haber sido invitado a este justo y merecido homenaje que se le brinda a Orlando, a quien yo siempre agradeceré porque fue una ayuda en haber sido su compañero en mi formación deportiva. Orlando, un abrazo, muchas felicidades y creo que bien merecido el homenaje. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.